¡Hola! ¿Cómo están niñas y niños de segundo grado de primaria? Espero que muy bien y con muchas ganas de aprender porque estamos a punto de comenzar nuestra clase de artes con el profe Alan. El tema de hoy es despertar sonidos y movimientos. ¿Qué les parece? Divertido, ¿verdad? Oigan, pero antes de comenzar, acompáñenme con nuestro amigo Ajo Listo para que nos diga unas recomendaciones y conservemos buenas prácticas para cuidar nuestra salud. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. ¡Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros! Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Y si lo haces, utiliza el cubrebocas. ¡Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos! Ahora es momento de continuar con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias, Ajo Listo. Estoy segura que las niñas y los niños van a continuar con estas buenas prácticas porque cuidar de nuestra salud es lo más importante. Ahora sí, acompáñenme a darle la bienvenida al maestro Alan. ¡Maestro Alan! ¡Bienvenido! ¿Qué? ¿Escuchan eso? ¡Alan me está silbando como un pajarito! ¡Alexa, ¿cómo estás? ¡Muy bien, profesor! Te saludo con el corazón. ¡Gracias! Y nuestro saludo de magia a la clase. ¡Y a las niñas y los niños! Pues así es. Hoy vengo cantando como pajarito porque el día de hoy vamos a componer una secuencia de sonidos y movimientos a partir de imágenes de lugares y de esculturas. Vamos a observar en estas figuras qué sensaciones e ideas nos generan estas imágenes y con todo ello crearemos nuestra secuencia. Recuerden que como lo hemos visto en otras clases es muy importante percibir lo que cada imagen contiene y lo que nos hacen sentir, pensar e imaginar. ¡Ay! Eso despierta mucho nuestra imaginación y nuestra creatividad, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿te gustará comenzar? ¡Sí! Vamos a comenzar entonces allá en casita. Pongan mucha atención todos. Vamos a sacudir sonidos imaginarios, ¿sale? Vamos a observar algunas imágenes y vamos a ir mencionando algunos sonidos que pudieran haber allí en esas imágenes. Como si sacudiéramos estas imágenes, las autobarajeras que vamos a ver, y tienen que imaginarse qué hay ahí. Como si los sonidos estuvieran dormidos, que estuvieran ahí esperando a que alguien los sacudiera y, este, pues... ¡Se despertaran! Así es, se despertaran y los escucháramos, ¿sale? ¡Suena padrísimo! Muy bien. Pongan mucha atención en casita entonces, niñas y niños, porque van a sacudir esas imágenes a ver qué sonidos podemos captar. Los vamos a atrapar y los vamos a escuchar después. ¡Perfecto! Muy bien. Entonces, vamos con la primera imagen, por favor. A ver, ¿cuál es? Ahí está la primera imagen. ¿Qué sonidos podrían estar presentes en estos lugares? ¿Se los imaginan? Ay, pues, yo creo que definitivamente el sonido que hacen los barcos. ¡Ay, sí, seguramente! A mí se me ocurre el mar. Seguramente ahí está el agua, mira. Ahora, es muy importante recordar que estas imágenes tienen muchos sonidos, no nada más el del barco ni el del mar. Hay muchos más. ¿Qué otros pudieron allá en casita escuchar? ¿Les gustaría seguir viendo más? ¡Sí, veamos! Vamos con la siguiente imagen. A ver. A ver, a ver. A ver. ¡Ay! Es como un bosque. A mí se me ocurre como los sonidos de las pisadas en la nieve. Como... La nieve, sí. Ahora es un bosque. Seguramente viven los búhos ahí en ese bosque. ¡Sí, es verdad! A lo mejor un búho ahí de... ¡Uh! 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 A lo mejor las ramitas de los árboles que se cortan o que se caen así de... ¡Cric, cric! ¿No? A lo mejor pueden ser también esos sonidos. ¡Ajá! El viento. Seguramente también el viento que sopla. ¡Uh! 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 Muy bien. Ahora, ¿qué te parece si yo creo que mejor los voy escribiendo? No se nos vayan a olvidar. Sí, profe, porque son varios. Ya dijimos varios sonidos. Ya dijimos varios. Y los podemos dividir en dos, en fuertes y en suaves. Vamos a poner aquí arriba los sonidos fuertes. Ajá. Y abajo vamos a poner los sonidos suaves. ¿Sale? Sí. ¿Cómo? ¿Cuál sería un sonido fuerte? Mmm... El del barco que dije al principio. Ah, el del barco. Vamos a ponerle aquí el del barco. ¿Cuál será un sonido suave? Muy bien. Un sonido suave. El del viento que dijimos en la última imagen. Muy bien. Viento. Muy bien. ¿Qué otro sonido? El del búho. ¿El del búho? ¿Será un sonido suave o fuerte? Ah, ay, no lo sé. Ay, los búhos. A ver, escuchémoslo con atención. ¿Les parece que es fuerte o suave? Fuerte. Vamos a ponerlo en fuerte, ¿verdad? Todos dijeron que fuerte. Muy bien. ¿Qué otro sonido lograron percibir? Ah. Ah, el del agua. El del agua. Claro. Puede ser fuerte, puede ser suave, ¿no? Vamos a ponerlo en suave. En suave. El del mar. Sí, porque vimos que en la imagen casi no se movía el agua. ¿Vieron? No era como una ola, sino era tranquila. ¿Qué otro sonido pudieron percibir? Ah. El de la nieve. El de la nieve. El de la nieve seguramente era suave. Sí, como... No. Vamos a ponerle... Aquí el de la nieve. Mientras voy poniendo, ¿qué otro se te ocurre? Se me ocurre el de las ramitas que dijimos. Ah, el de las ramitas, ¿verdad? Sí. También vamos a ponerlo en suave. En suave. Muy bien, con estos están bien. Ahora, fíjense bien lo que vamos a hacer, porque tenemos que recordar muy bien estos sonidos que ya identificamos en estas imágenes y las vamos a ocupar más adelante, ¿sale? Sí. Ahora, vamos a dar, para darle una secuencia, vamos a darles, asignarles una figura geométrica. Ah. Para ir hilándola, ¿eh? ¿Por qué? Se pone más interesante. Muy bien, vamos a ver. Tengo una aseguración de casa aquí. Ajá. Tengo un triángulo. Tengo un círculo. Tengo un cuadrado. Y tengo un rectángulo. Ok. Vamos a darles un sonido. ¿Cuál les gustaría? Para el triángulo, ¿qué le ponemos al triángulo? Que el triángulo sea el mar. ¿Te parece? Sí, me parece que sea el mar. Vamos a ponerlo con otro color. Vamos a ponerle que es el mar. Ok. Vamos a ocupar el círculo. El viento. El viento. Vamos a ponerle que sea el viento. Sí. Allá en casita, vayan anotándolo porque son sus secuencias. El viento. El viento. Ahora, el cuadrado. El cuadrado que sea... Que sea el... El búho. El búho, sí, porque está así como que no se mueve. Que no se mueve mucho, ¿verdad? Vamos a poner que es el búho. Y por último, nos queda el rectángulo. Y el rectángulo, pues, va a ser el barco, ¿verdad? Sí. Pueden utilizar cualquier sonido que ustedes hayan identificado. Estos son algunos ejemplos que ustedes pueden utilizar. Este es el barco. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una secuencia de sonidos. ¿Sale? Ya los acomodamos. Ya que están acomodados, vamos a hacer una secuencia de sonidos. Entonces, por ejemplo, el mar pudiera ser así como que el... El viento. El búho. Muy bien. Y el barco de... El sonido me gusta. Estuvo muy padre, ¿verdad? Pero como que le falta algo, Alexia. No sé. ¿Qué le faltará, profe? No lo sé. Algo le falta a nuestra secuencia. Pero fíjate que me acordé que nuestro amigo músico, Gustavo Medellín, se encuentra viendo la televisión y nos trae esta propuesta. Adelante, Gustavo. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gustavo Medellín y tengo mucho gusto de poder saludarlos. Hoy nos vamos a divertir mucho siguiendo secuencias de diferentes sonidos. ¿Están listos? Vamos a divertirnos. Lo primero que vamos a hacer es escuchar los sonidos que pude identificar en las fotografías y a relacionarlos con diferentes figuras geométricas. El primer sonido que escuché fue el sonido del mar. Vamos a ponerle un triángulo a este bello sonido. Vamos a escuchar el segundo sonido. Es el sonido de un animal que vive en el bosque. Adivinaste, es un búho. Este sonido lo vamos a marcar con un cuadrado. Pon atención en el siguiente sonido. Es el sonido de un barco. Este sonido lo vamos a marcar con un rectángulo. El último sonido es el sonido del viento. Cuando está soplando y se siente frío. A este sonido lo vamos a representar con un círculo. Ahora vamos a colocar las figuras geométricas en diferente orden para escuchar la secuencia de sonidos. Ahora vamos a cambiar de orden las figuras geométricas. para escuchar una secuencia diferente. Muy bien. Llegó el momento de acompañar nuestra secuencia con un círculo. Si escucharon bien, es una batería. Ustedes también pueden seguir el ritmo, dando un ligero golpe en la mesa y una palmada. ¡Excelente! Escuchando el ritmo, vamos a seguir nuestra secuencia. ¡Gracias! 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 Eso suena muy bien. Espero que se hayan divertido mucho. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Muy bien. Estuvo padrísimo, ¿verdad? Sí, muy divertido. Bueno, vamos ahora a pasar a otra actividad. Esta actividad es despertar movimientos. No se les olvide seguir esta secuencia que nosotros propusimos. ¿Sale? Bien, ahora, la actividad que sigue tiene que ver con otras imágenes. Pero estas imágenes son unas esculturas. Son unas esculturas del artista británico Anthony Gormley. Y él tiene unas propuestas muy interesantes. ¿Les gustaría observarlas? Sí, veámoslas. Bueno, mientras observamos estas imágenes de estas estatuas, ¿sí? Vamos a buscarles qué movimientos pudieran tener estas figuras. Es decir, como son estáticas, ¿qué pudieran estar haciendo después de moverse? Es como si estuviera dormida la escultura. Y vamos a despertar su movimiento con nuestra imaginación. ¡Ah, muy bien! Así que en casita nos van a ayudar a despertar a estas estatuas, a estas esculturas. Veamos. Vamos a poner la primera imagen y exploremos. ¿Cuál te gustaría, Alexia? Me gustaría esa que parece que está acostada en la playa. Ah, muy bien. Nos vamos a acostar. En tu caso, te vas a acostar. Yo voy a tomar una que está ahí como sentada y que está como pensando. Estaba así como pensando. De mí estaba así. Estaba así como pensando. Sí. Y otra que estaba acostada. Así, estaba toda tostada. Y entonces, piensen qué movimiento pudiera estar haciendo después. ¿La hacemos? Sí. Una, dos, tres. ¡Ay, qué flojera! ¿Alguien me habló? Ay, algo así. Estaba así como muy descansando y me hablaron. Muy bien, tenemos la primera. Vamos con la segunda. A ver. Adelante. La segunda. La segunda. Observemos la segunda. Ay, esta está bien interesante. Sí, es súper diferente. Está como con muchas telarañas por todos lados. Y como que su cuerpo está... Podemos dar vueltas, podemos girar. O podemos vibrar así en nuestro lugar. Así como... Yo como girando. Porque hay muchas vueltas. Entonces, como que yo estaba girando. ¡Tarán! Seguramente todas estas espirales se formaron cuando yo giraba. Y la escultura también giró tanto. ¿No? Y se mostraron estas imágenes. Vamos con la siguiente imagen. Ay, esta escultura está acostada y con los pies levantados. ¡Ah, es verdad! Está como acostado. Sí, es cierto. Y tiene los pies así levantados. Es un poco difícil. ¿Cómo así? Inténtenlo hacer en casa, niños, teniendo mucho cuidado. ¿Sale? Un adulto los puede ayudar a hacer estos movimientos. Y vamos al movimiento. ¿Qué estaría haciendo? Yo creo que está haciendo abdominales. ¡Uno! Sí, ¿verdad? ¡Dos! A lo mejor quería levantarse. Así de rápido. ¡Cuatro! Y entonces quería hacer así, rápido. No me puedo dejar. Bien. Vamos con la siguiente escultura. ¡Mmm! Esta paloma está interesante. Sí, yo siento que está como la que yo escogí al principio. ¡Ah, sí es cierto! Pero que está leyendo, yo siento que está así. Muy bien. Recuerden, niñas y niños, que podemos jugar con las calidades del movimiento. Es decir, movimientos firmes o relajados, leves, pesados, sostenidos, directos o indirectos por todos lados, ¿verdad? Entonces estaba como pensando. Sí, yo siento que está leyendo así una revista. ¡Cierto! ¡Listo! Se acabaron nuestras imágenes de las esculturas. Ya exploramos diferentes movimientos y recuerden que tenemos, ¿qué? Nuestros sonidos. ¡Ah! Y ahora viene lo más interesante. Vamos a combinar los sonidos y los movimientos para presentarlo a nuestra familia, nuestra secuencia. ¿Presentarlo a nuestra familia? Sí, presentarlo a nuestra familia. ¿Les gustaría presentarlo a nuestra familia? ¡Ay! Sí, perfecto. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Yo no estoy tanto. Yo estoy un poco como... ¡Ay, no sé! Me da miedo. ¡Ay, profe Alan! ¡Qué bueno que lo dijiste! Porque yo, la verdad, también estoy muy nerviosa. O sea, en cuanto dijiste presentarlo a la familia, como que se me olvidó todo. Todo, ¿verdad? Nada más pensé en los nervios. Sí, hombre, las niñas y los niños también les pasan lo mismo. A veces se pone nervioso. Les voy a enseñar una técnica corporal para que puedan presentar esta secuencia en su familia. ¿Está bien? Sí, sí. Vamos a respirar hondo y profundo. Respiramos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Esta técnica es muy importante para presentarla, la secuencia, a nuestra familia. Es como si un rayo de luz nos iluminara en todo el cuerpo y pasara por todos lados. Una vez que pasa este rayo de luz por todo nuestro cuerpo, vamos a hacerlo aquí, mira. A ver. Háganlo en un espacio donde se sientan cómodos. Sí. Listo. Ya inhalamos y exhalamos. Perfecto. Ahora vamos a buscar una secuencia utilizando estas imágenes y con el sonido y vamos a hacer la secuencia. Ok. Sonido y movimiento. Tiene que quedar maravillosamente espectacular para nuestra familia, para que se divierta, para que vean nosotros cómo tenemos esos movimientos. Y lo vamos a hacer recordando los sonidos anteriores que vimos con las imágenes, con los movimientos que hicimos de las esculturas. ¡Ay! Suena muy divertido. Pero también suena que tengo que poner mucha atención para poder complementar mis sonidos con mis movimientos. Así es. Vamos a hacerlo y si no les sale, no se preocupen. Lo podemos seguir intentando muchas veces. Música, por favor. Ok. Estábamos en el piso. Sí, es cierto. Estamos en el piso. No. Ah, el búho. El agua. El agua. El barco, el barco. El barco. Tiene que estar sentado. Como pensando. Y luego. El búho, el búho. ¿Y después? Ay, yo estaba aquí. El agua. El barco, el barco. Así. Muy bien. Creo que repetí algunos. Yo también repetí muchos. Ven, teníamos que poner mucha atención. Sí, es una dinámica de concentración en donde la secuencia la tenemos que seguir justamente con las imágenes y con los sonidos. Y estuvo muy divertido, ¿verdad? Sí, estuvo muy divertido, profe. Pues, perfecto. Con esto hemos logrado justamente complementar el sonido y el movimiento con las imágenes que presentamos. Es decir, que el día de hoy imaginamos sonidos y movimientos al observar distintas expresiones visuales. Y luego juntamos estos sonidos y movimientos para crear una secuencia. Hicimos una divertida composición. Ah, y claro, nos relajamos para presentarla. Y eso nos llenó de una luz imaginaria que nos ayudó a sentirnos seguros, confiados para presentarla a la familia. Ah, y ahora creo que estamos listas y listos para poder armar nuestra propia secuencia con sonidos que nosotras y nosotros imaginemos y así sorprender a nuestra familia. Así es. Y bueno, vamos a recordar una vez más el ejercicio de relajación. Sí. ¿Sale? Para aquellas niñas, para aquellas niñas y niños que todavía estén como un poquito nerviosos y digan, ay, piensen que la voy a presentar con mi mamá o mi papá o mi familia y vamos a hacerlo. Sí. Una vez más, niñas y niños, pongan atención. Respiramos hondo y profundo, podemos subir los brazos hasta el cielo y luego bajamos suavemente. Volvemos a subir suavemente igual con los brazos extendidos hasta el cielo. Bajamos hacia la tierra y la luz. Concéntrense un poquito en la luz, en el pecho. Va bajando por las piernas. Va subiendo nuevamente en el cuerpo. En el torso, en los brazos y otra vez se aleja la luz y nos vuelve a cubrir. Volvemos a respirar, inhalamos y exhalamos. Perfecto. Háganlo en casa y les va a resultar un poquito más relajado. Muchas gracias, profe Alan. Fue una clase muy divertida. Así es, y entonces recuerden la secuencia con figuras geométricas que pueden utilizar cualquier figura geométrica. Estos son algunos ejemplos y los sonidos son los que ustedes identificaron en las imágenes. Ok, parece que tenemos mucho para imaginar. Así es. Y bueno, con esto hemos acabado la clase del día de hoy. Muchas gracias. Por hoy hemos terminado con la clase de artes de segundo grado. Esto fue despertar sonidos y movimientos. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes, vamos a movernos, profe Alan. Claro que sí. Vamos a imaginarnos. Ay, nuestra pausa activa. Ah, estirarse. Como trepar. Estirarse. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos. Vamos a llevar las manos atrás de la nuca. Y vamos a hacer una extensión. Como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga. Uno. Eso. Perfecto. Con fuerza. Que se vea. Bien, Jair. Muy bien. Perfecto. Exacto. Así es. Así es. Ok. Perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexiones. Con fuerza. Con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ah. Ah. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo. Y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Flexionamos. Exacto. Muy bien, Jair. Así. Exacto. Con fuerza. Que se vea. Bien. 90 grados. Perfectamente bien. Realizado. Una vez más. Flexionamos. A 90 grados. Bajamos. Flexión. Extensión. Flexión. Extensión. Muy bien, Jair. Exacto. Así. Perfecto. Otra más. Una vez más. Con fuerza. Que se vea. Otra más. Bien. Descansamos. Agitamos nuestros brazos. Para descansar. Respiramos. Respiramos. Ahora, en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer. Nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás de una forma que nos sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair. Exactamente ahí. Exacto. Ahí. Flexionamos rodilla. 90. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos. Flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho, Jair. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos. Los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos. Juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar. Exacto. Nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexiona rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-7204-13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!